Este desorden fue lo que dejaron los delincuentes que ingresaron a las oficinas de las bodegas de una empresa ocañera. Un orificio en la pared que funciona como ventilación fue la vía de ingreso de un ladrón, quien al parecer apoyado de otro sujeto, y una vez violentó las rejas ingresó al interior de la dependencia para proceder a hurtar elementos de valor. El delincuente, quien protege su identidad con una gorra y un trapo sobre su cabeza, aparece sigiloso. Sabe que sobre él están los ojos electrónicos que lo dejan en evidencia, por eso decide girar la cámara para quedar fuera de observación. Pero las cámaras externas siguen detectando su mover y el de un hombre con barba que no se cubre su rostro. Con estas imágenes captadas en la noche, las autoridades tratan de establecer quiénes son los delincuentes y recuperar lo sustraído. La empresa víctima del asalto ofrece un incentivo para quien dé información del hecho, pues la intención es recuperar la información contenida en un computador que los ladrones se llevaron.